Si sigues de cerca al regional mexicano y no eres de alguno de los estados del norte de la República Mexicana, quizá hayas escuchado palabras como plebe, chilo o caile. Pero, ¿sabes qué significan realmente? El estado de Sinaloa en México, además de internacionalizar artistas, también ha hecho lo mismo con frases y palabras que muchos de nosotros hemos adoptado o hemos escuchado. Aquí te presentamos algunas palabras que, si te gusta el regional mexicano, es muy probable que te suenen familiar. Plebe. En otros países se podría referir a una clase socioeconómica baja, por referirse a los plebeyos, que eran las personas comunes del pueblo que no pertenecían a la nobleza. Pero en México, y en especial en el estado de Sinaloa, se refiere a un niño o chavalón o joven. Pero realmente en Sinaloa todos son plebes. Así que ya sabes, si escuchas, eh, se dejó caer la plebada, es que seguro vienen un ch*** de personas corriendo. Pistear o pisteando-ando. La palabra pistear proviene del movimiento de los pistones de un motor de combustión interna. Suben y bajan moviendo las bielas que a su vez mueven el cigüeñal, convirtiendo el movimiento de sube y baja en movimiento circular que impulsa los vehículos. Cuando una persona se va a pistear, significa que suben y bajan los cilindros de las chelas o los vasos con alcohol adentro, como si sus brazos fueran bielas y los envases pistones. Para acabar pronto significa chupar alcohol. Y ya tanta explicación, mejor vámonos por unos pistos, ¿qué no? Arre. En otros países de habla hispana, se podría pensar que arre significa arrear al ganado o que se le esté indicando a un caballo que continúe o inicie su galope. Pero en el norte de México, se utiliza para expresar acuerdo. No me atrevo a hablar como del norte de México porque no lo soy, pero esta expresión sería utilizada algo así. Vamos por unos pistos, güey. Arre. Agüitado. Andar agüitado significa andar triste o cabizbajo. Es el estado de ánimo ideal para escuchar unas buenas rolonas llegadoras del regional mexicano. Fierro. Se podría decir que es un sinónimo de arre. Significa básicamente lo mismo. Alguna afirmación o estar de acuerdo en ir a algún lado. Está curado. No, por supuesto que no significa haberse recuperado de alguna enfermedad. Estar curado se utiliza para decir que está divertido o gracioso. Piojoso. Evidentemente, como en ejemplos anteriores, esta palabra tampoco significa tener piojos en la cabeza. Estar piojoso significa que una persona no tiene dinero o que no quiere cooperar para las chelas. Ocupar. ¿Has escuchado la frase, ocupo un tequila porque ando bien crudo? ¿Ocupo unas tijeras para cortar esa tela? Pues sí, en muchas partes ocupar se ocupa para decir que se necesita algo. Y por cierto, ocupo un poco de agua porque esto ya me está dando. Podríamos seguir enumerando palabras, pero evidentemente no soy del norte de México. Así que si tú eres de Sinaloa o conoces más palabras, no te agüites y déjalo en los comentarios. Gracias a todos los sinaloenses por exportar su música y parte de su cultura. Les mandamos un cordial saludo. Y arriba el norte. Y no se olviden de suscribir y seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.